¿Qué tal? Muy buen día, querido auditorio, muchas gracias por estar en compañía de tu servidora, Connie Martínez, a través de la señal de tu canal, MVM Digital. Recuerda que estamos cada vez más cerca, mucho más cerca de ti. Y bueno, qué importante es que podamos conocer a los diferentes personajes que integran los diferentes niveles de gobierno. En este caso, a nivel público, por supuesto, municipal, el municipio de Oaxaca de Juárez, tenemos, por supuesto, este invitado tan especial es bien importante, recuerda, que estemos informados y podamos incidir en la vida pública de nuestro estado y nuestro municipio de Oaxaca de Juárez. Hoy nos encontramos con el licenciado Pablo Puga, por supuesto, regidor de salud, sanidad y asistencia social del municipio de Invención, quien viene a platicarnos, pues, parte importante de este trabajo exhaustivo que no ha parado desde el primer día de esta trazabilidad que ha tenido a bien de su actual administración hasta hoy en día, poco más de dos años ya. Lic. Pablo, bienvenido, buen día. Hola, Connie, muy buenos días, muy buenos días a los amigos de MVM Digital que nos siguen en vivo a través de esta transmisión. Muy buenos días, encantado de estar con todas y con todos ustedes. Muchas gracias, licenciado Pablo. Es un gusto poder recibirlo acá. Platicábamos esto, ¿no? Han sido dos años y medio que se escucha como mucho tiempo, pero realmente ha venido siendo corto para todos los ejes y los temas que se han venido trazando. Y sobre todo, desde un trabajo en campo, siempre licenciado Puga, pues, ha tenido esta interacción constante con la gente de manera directa en las diferentes agencias y colonias del municipio de Oaxaca de Juárez. Esto es algo importante también que recalcar. Sí, comentarles que yo a mis 27 años fue que pude postularme como miembro de la planilla del licenciado Javier Villacaña hace dos años y medio, hace tres años ya, en donde yo busqué participar en esa planilla porque creo que soy un joven que desde muy chico está preocupado por temas y problemáticas que aquejan a la ciudad, tema de seguridad que muchos años han aquejado a la ciudad. Ahorita, bueno, hace tres años se vivió, se estaba empezando a vivir el tema de la basura, que fue una problemática bastante importante. Bueno, hace tres años no se veía tanto el tema del agua, pero es algo que ya empezaba a sonar que podía ser un peligro para, y que ya estamos viviendo en esta época. En fin, entonces, creo que desde siempre, cuando alguien conoce o más bien se pregunta qué hace un regidor, la mayoría de las personas no conocen a sus regidores. Claro, totalmente. Entonces, creí y tenía en mi mente que era importantísimo el poder recorrer las colonias, las agencias municipales, los convives, para tener de primera mano que eran las principales problemáticas, porque no es lo mismo las problemáticas, por ejemplo, que tienen en algunas agencias o en otras. Es diferente lo que les aqueja, y me he dado cuenta porque he estado recorriendo estos dos años y medio. Entonces, he buscado ser un regidor de territorio que recorra y que platique con los vecinos para que de ahí salgan esas propuestas que van acabando. Totalmente, y eso es bien importante plantearlo. ¿Cuáles son estas líneas de comunicación que el licenciado Pablo Puga, como regidor, ha venido abriendo para la población? Ya lo decíamos, estos recorridos. Pero también, pues el llamado, me imagino también, en algún momento, alguna necesidad que se plantea de forma inmediata, hemos visto en redes sociales, acude inmediatamente. Sí, a través de mis redes sociales, pues he hecho algunas publicaciones, algunos videos, en donde también invito a la población, también en algunos programas como el de ahorita, Connie, para aprovechar a que la gente se acerque a la ciudadanía, que la ciudadanía se acerque a un servidor, para que podamos ir y ayudarlos con las gestiones municipales que ustedes necesitan, y que sabemos que a veces no cuentan con ese contacto directo con sus regidores, no cuentan con ese contacto directo con el cabildo. Y creo que es importante siempre estar cerca de la ciudadanía. Entonces los invito, también pueden encontrarme ahí en Plaza de la Danza, ahí tenemos todos nuestra oficina, búsquenme ahí en la Regiduría de Salud, Sanidad y Asistencia Social. Y con todo gusto yo voy hasta su colonia, hasta su fraccionamiento, para poder platicar sobre gestiones municipales que ustedes necesiten. Tienen problemáticas, creo que Oaxaca de Juárez tiene muchas, y creo que es importante que nosotros de primera mano podamos estar ahí en territorio para escucharlo y proponer. Entonces me pongo a su disposición, sigo siendo regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social, y bueno, pues quedó a sus órdenes. Por supuesto, entonces estamos hablando de puertas abiertas para poder recibir a la población. Licenciado Pablo, muchas veces se nos dice que la juventud está peleada con una parte de desarrollo, de una posición tan importante como la que usted ejerce actualmente. ¿Qué puede indicar al respecto de esto y cuál ha sido parte de la experiencia o la trayectoria de Pablo Puga? Yo creo que la experiencia no tiene que ir a fuerza de la mano con la edad. Creo que yo a mis 30 años actualmente tengo toda la motivación, la energía, sobre todo la capacidad, porque muchas veces me dicen, bueno, pues tú estás muy joven, soy el regidor más joven del Cabildo, pero eso no quita que sé cómo hacer las cosas. Uno va aprendiendo también a lo largo de los años que he estado en la Administración Pública Municipal, me he rodeado de un gran equipo que además ha estado, que ya tiene experiencia en el gobierno municipal y que sabemos cómo responderle a la gente. Yo creo que la experiencia con la edad no necesariamente van de la mano. Creo que las juventudes tenemos muchísimo potencial. Yo he hablado con muchos jóvenes alrededor de estos dos años quienes me han hecho propuestas muy interesantes. Una de ellas fue la propuesta que yo hice hace casi más de año y medio en el Cabildo que le daba solución a la problemática de la basura y que actualmente no se ha hecho nada. La ciudadanía piensa que medianamente está controlado este problema de la basura porque ya no lo vemos en las calles como antes. Hace año y medio la ciudadanía ya no sabía cómo poder mantener esa basura en su casa porque el municipio no estaba recolectando la basura. Empezaron a bloquear las calles incluso con basura porque la ciudadanía no sabía qué hacer con esa basura. Ahora, en la problemática se ve que está medianamente controlado el problema cuando la realidad es que esa basura la estamos trasladando a otras partes de la República donde estamos usando un centro de transferencia que es a expensas del río Atoyac ahí donde está la central de Abastos, donde hay una cantidad, para empezar, huele horrible. Se ve claro. Hay un chorro de focos de infección. A raíz de todos esos focos de infección y de esas enfermedades, pues se ha derivado en dengue. Los oaxaqueños, oaxaqueños y oaxaqueños, no estamos muriendo incluso de dengue. Totalmente. Nueve casos de muertes por dengue el año pasado. Ya hay un dengue que se llama hoy, que se denomina dengue hemorrágico o dengue grave ahora donde sangras incluso de los ojos, te sale sarpullido en la piel, de los oídos. Ha venido mutando. Exactamente. Cada vez es más y más peligroso y la ciudadanía tiene que saber que aunque no hay una vacuna contra el dengue sí se puede prevenir, lo podemos prevenir desde casa. Entonces, la ciudadanía ahorita piensa que está medianamente controlado, pero todo ese recurso, nuestro recurso, su recurso, se está yendo a la renta de góndolas. ¿Cómo es el término de costos, perdón? Sí. Me imagino que son elevadísimos también en esta parte. Para poder controlarlo. Cada camión de basura que pasa a sus casas lo llevan a este centro de transferencia donde está la central de abasto. Sí, sí, sí. Ahí es donde pueden ver toneladas y toneladas de basura. Huaca y Juárez genera 350 toneladas de basura diarias. Imagínense la cantidad de basura que es eso. Entonces, cuando llega ahí a la central de abastos, ahí es donde entran las góndolas, los trailers gigantes que son los cuales rentamos para que trasladen esa basura a otros estados. Entonces, cada góndola nos sale en 55 mil pesos más IVA al municipio y a todos nosotros quienes pagamos impuestos todos los días. Entonces, si estamos hablando de 350 toneladas de basura, pues no lo vamos a lograr con una góndola. Claro. Necesitamos cierta cantidad de góndolas al día y en dinero estamos hablando de 605 mil 200 pesos. Todos los días que se van en el traslado de esa basura hacia otros estados, donde además, pues el estado al que lo llevamos, pues te dice, bueno, pues te vamos a cobrar cierta cantidad por cada tonelada. Porque cabe recalcar que este estado sí cuenta con un proyecto de tratamiento de la basura, de los residuos sólidos urbanos. Y eso es porque no lo tenemos ahorita en Oaxaca. Exactamente. Oaxaca requiere de un proyecto para que podamos tratar esa basura. Ok. Hubo este planteamiento desde sesión de Cabildo. ¿Puede haber una continuidad en algún momento por parte del licenciado Pablo Puga? Por supuesto. Estamos hablando de una continuidad que es necesaria. No nada más lo digo yo. Yo, los ciudadanos, yo he ido a bastantes conferencias, incluso he ido a universidades a plantear esta propuesta a lo largo de este año y medio como regidor, que creo que daría por terminado el problema de la basura. Porque si estamos hablando de 605 mil 200 pesos diarios, más lo que se gastan en que este estado nos reciba la basura, estamos hablando de casi el millón de pesos diarios. Por eso no podemos ver obra pública. Por eso los oaxaqueños y oaxaqueñas hoy no pueden ver que se está haciendo obra pública en Oaxaca. Por eso los oaxaqueños y oaxaqueñas no pueden ver que tenemos un buen equipo, o más bien un buen, ¿cómo lo puedo decir? Pues sí, a los policías que no están capacitados, que no tenemos el número, que no tenemos vehículos. Las herramientas de trabajo, por supuesto. Por eso el tema de la seguridad está como está. Por eso cuando van a municipio a solicitar alguna obra para sus colones, para sus convives, no las hay. Porque ¿qué les dicen? Todo se está yendo al tema de la basura, ¿no? Y creo que este, más bien estamos en una época en donde si no resolvemos la problemática de la basura y si no se resuelve también la problemática del agua, vamos y estuvimos a nada, Connie, déjame decirlo aquí. Sí, por supuesto. Estuvimos a nada de declararnos en emergencia sanitaria hace algunos meses porque no podíamos resolver la problemática de la basura. Cuando intentamos buscar predios, terrenos, hectáreas, donde pudiéramos nosotros estar tirando la basura provisionalmente en lo que se hacía un proyecto, pues la gente que decía, pues que no, porque no querían a la vuelta de su casa. Focos de infección. Focos de infección, no querían pestilencia, no querían todo lo que engloba, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras problemáticas que encontramos al momento de que estaba más tenso el asunto con el tema de la basura. Híjole, qué grandes retos. Afortunadamente, lo importante es que haya una línea todavía de acción permanente, ¿no? Por parte de ciertas personas dentro o al interior del municipio de Oaxaca de Juárez. Independientemente de este tema, sabemos y como bien comenta, las necesidades son muchísimas y cada vez que se recorren, saldrán más en cada agencia y colonia del municipio de Oaxaca de Juárez. ¿Cuáles son algunas que ha atendido de manera reciente su actual administración? Sí, cabe resaltar, bueno, desde que fui regidor electo, todavía no tomaba protesta como regidor, recorrí algunas colonias donde hicimos tequio con las colonias para empezar, porque era importante saber cuáles eran las necesidades y también recorrí los mercados. Y déjame decirte un ejemplo que hicimos en mercados. Cuando recién entró la administración, nuestra administración, creo que creí que era parte fundamental porque los mercados son una parte esencial para los oaxaqueños. Recorrí algunos mercados y, por ejemplo, los locatarios me decían, regidor, pues venimos saliendo de una pandemia, las cosas están terribles, la gente se sigue muriendo y también está afectando el turismo en nuestros mercados. Los mercados tenían una entrada y una salida por el tema del COVID y demás y ellos decían que ellos se hacían cargo de todas las entradas y salidas, ellos ponían sus filtros para combatir el tema del COVID, su termómetro y demás, pero sí necesitaban que se abrieran las puertas para que hubiera un buen tránsito, un libre tránsito en el mercado, que la gente pudiera, no nada más, si entra por algún lado va y compra lo que tiene que comprar y se sale, ¿no? Pero si entra por todas las entradas, pues está recorriendo el mercado y está comprando y eso incita a que la economía pues siga fluyendo, ¿no? Entonces, lo propusimos en Cabildo, ¿no? Que se pudieran abrir todas las puertas del mercado y hasta el día de hoy los locatarios me agradecen esa parte, ¿no? Y fíjense que como pequeñas acciones pues pueden hacer un cambio gigantesco. Otra propuesta que me hicieron, ¿no? En mis recorridos es, por ejemplo, en las escaleras que bajan al Fortín. Sí. Pues todo ahí hay casas, son colonias donde también habita la gente, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay algún concierto en el Auditorio de la Guetza, pues la gente ya baja a veces en estado de ebriedad y pues tienen ahí actos vandálicos, hacen del baño, dejan sus botellas ahí, ha habido algunos incidentes y donde la población, bueno, la gente, los vecinos de ahí me pidieron que en sesión de Cabildo, cada que hubiera un evento en el Cerro del Fortín, hubiera algunos elementos cuidando esa zona que son las escaleras que bajan a Crespo. Claro. ¿No? Entonces, este, se propuso en Cabildo, se hizo, entonces actualmente ya está más vigilada la zona, los vecinos están más tranquilos y ¿qué nos cuesta a nosotros? Absolutamente nada, ¿no? Con el tema de la basura y volviendo a la basura, el proyecto que propusimos hace más de año y medio era un proyecto que no nos iba a salir en un solo peso y que iba a resolver toda la problemática, ¿no? Entonces, creo que a veces hay que dejarnos también de filias, de fobias, de partidos políticos, creo que es fundamental también trabajar de la mano con el gobierno del Estado para que se puedan hacer muchísimas cosas como el tema del agua. Es esencial trabajar de la mano dejando atrás partidos políticos, creo que ahorita que he sido regidor de oposición es remar también contra corriente, ¿no? Muchas, muchas veces que uno tiene la intención de hacer muchas cosas y te pongo el ejemplo, perdón, que me extiende el ejemplo de las jornadas de salud que llevo, ¿no? Claro. Esas jornadas nacen a través de un punto de acuerdo que propuse porque la gente me estaba solicitando apoyos médicos, ¿no? Y hemos visto un volumen importante de asistencia, importantísimo. Sí, veníamos saliendo, perdón, de una enfermedad como lo fue el COVID y la gente me solicitaba, regidor, ayúdenos con servicios médicos, usted es regidor de salud, ¿no? Entonces lo propusimos en Cabildo, le decía, compañeros, vamos a llevar jornadas médicas para toda la ciudadanía, que la ciudadanía no tenga que ir a un lugar, sino que nosotros se las llevemos hasta sus colonias donde la gente lo solicite y de forma gratuita. Claro. Íbamos a hacer convenios con particulares, con empresas, con sindicatos, con todo el mundo que nos ayudara con los médicos y nosotros pudiéramos poner los insumos, que no nos salía en gran cosa en presupuesto el tema de los insumos y que íbamos a ayudar a muchísima gente, ¿no? Entonces, pues en el Cabildo me dijeron, no, no vamos a hacer convenios con este, con lo otro, ¿por qué? En fin, me lo batearon, ¿no? Y ahí está en sesión de Cabildo, ahí está grabado donde me batean y me votan en contra de esas jornadas de salud que eran para la ciudadanía, que eran de manera gratuita, me las votaron. No me quise quedar con los brazos cruzados y ahí es donde yo mismo como regidor, como ciudadano que soy, lo gestioné, hice convenios, hice alianzas y demás. Y por hoy llevamos jornadas odontológicas donde hacemos limpiezas dentales completamente gratis, llevamos fisioterapia, terapia física, que si van a cualquier fisioterapeuta le sale arriba de 500 pesos hasta mil pesos una terapia. Llevamos tomas de colesterol, triglicéridos, glucosa, llevamos vacunación COVID contra la influencia, vacunación antirrábica para perros y gatos. Ya hacemos esterilizaciones para perros y gatos que lo intentamos hacer en el municipio y que no lo logramos, no, no nos quisieron autorizar presupuesto. Eso lo estamos haciendo nosotros con presupuesto propio, ahora sí que con el dinero que me pagan como regidor llevamos todo ese tipo de jornadas. También hicimos convenios y alianzas para llevar mastografías y papanicolaos para las mujeres, jornadas de salud, activación física, perdón, de salud mental, activación física, en fin, muchísimas jornadas. Que si ustedes están interesados en algunas para que vayan hasta sus colonias, pues pueden contactarme a través de mis redes sociales o a través ahí de municipio y nosotros podemos llevarle todas esas jornadas completamente gratis. Increíble comentar esto, muchas veces como bien comenta también licenciado Pablo, no sabemos de antemano en qué consiste el trabajo del regidor. Este es un trabajo que debe implicar una regiduría de salud, sanidad y asistencia social. Pues muchísimas gracias, sabemos que es un resumen tan solo de todas las actividades. La invitación para que estén muy al pendiente, por supuesto, desde redes sociales, cada una de la información de las últimas actividades, por supuesto, de esta regiduría a cargo del licenciado Pablo Puga. Y continuaremos muy al pendiente del desarrollo de estas tareas y estos proyectos. Claro que sí, a través de mis redes sociales pueden ver también todo lo que hemos hecho a través de la regiduría. Y por favor, si ustedes tienen algo que proponer ante el Cabildo para una mejora para la ciudad, creo que siempre es vital. Tienen aquí un regidor, un aliado, un amigo en el cual ustedes pueden depositar su confianza para que esas propuestas se lleven a cabo y que todos juntos, como ciudadanos, podamos construir un Oaxaca mejor. Con esto nos vamos a quedar. Recuerden que es una de las acciones de participación ciudadana que tenemos, este eje importantísimo que trata el licenciado Pablo Puga, salud. Por supuesto, tema primordial para todos y para todas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a quien nos escucha. Y también, por último, quisiera comentar, un regidor, aunque sea regidor de salud, no quiere decir que me pueda meter únicamente en temas de salud. Puedo abarcar cualquier tema y me pongo a sus órdenes de ustedes, de las guajeñas y guajeños, y para eso estamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por haber estado muy al pendiente de esta y todas las entrevistas a través de tu canal MBM Digital. Soy Connie Martínez, nos vemos y escuchamos en la próxima.